Bueno, bienvenidos al video. Este video les aviso que va a ser corto, así que presten mucha atención. Acá entramos. Para los que no saben, esto es un parche en desarrollo, así que cuando lo descarguen solamente va a estar actualizada la liga inglesa con estos 16 que están acá, y la liga argentina con estos 16 al 100%. Eso es lo que va a traer primero en principal. Después están algunas elecciones como Inglaterra, Francia, Holanda, España, acá ninguna, acá Argentina y Brasil. Así que bueno, y esas son lo más llamativo que va a traer, porque está actualizado al día de hoy, digamos, todos estos, los 18 equipos de acá y los 16 de acá. Así que ahora vamos con la instalación rápida. Bueno, en la descripción estarán teniendo un link, así que cuando lo descarguen, primero tienen que ejecutar el archivo de registro dependiendo si tienen una PC de 32 o 64 bits. Ahora, a continuación vamos a ver cómo comprobar eso. Bueno, una vez que entren a mi equipo o este equipo, o bien lo pueden hacer desde el escritorio, ponen clic derecho y propiedades. Y ahí le va a aparecer sistema operativo de 64 bits, o de 32, si no lo tienen de 64. Entonces, ¿qué van a hacer? Van al segundo link de la descripción, descargan los dos archivos y dependiendo del 32 o 64 bits, ejecutan ese archivo de registro. Como por ejemplo acá, yo ya los nombré, así van a estar cuando lo descarguen. Yo tengo 64, así que ustedes tienen que poner de 64. Ejecutar, yo no lo hago porque salpea. Y si tienen de 32, lo mismo, lo ejecutan. Y ahí tienen que ejecutar el P6. Luego que lo abran, tienen que salir manualmente del menú. No tienen que presionar Alt F4, así que muy importante eso. Luego van al tercer link y les va a aparecer un archivo como este. Les va a aparecer un archivo igual que este. Entonces, lo cortan o lo copian. Y se van a ir a la siguiente ruta. Documentos. Tubie6. Esta carpeta. Entran. Bueno, acá ya tenía una. Folder1. Y acá mismo la van a pegar. La van a reemplazar por la que está. Yo no lo hago porque si no voy a arruinar el parche. Así que simplemente es eso todo lo que tenían que hacer. Así que disfruten y nos vemos hasta la próxima.